Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Sagata Yulusoy explicó, cuando vi a Hazal por primera vez. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Sagata Yulusoy, uno de los nombres notables del mundo de las revistas, saltó a la palestra con una sorprendente declaración que hizo recientemente. El famoso actor respondió a las tan esperadas preguntas y expresó por primera vez su sentir. La confesión de Sagata Yulusoy aclaró los oscuros detalles sobre el comienzo de su relación con Hazal Kaya. Sagata Yulusoy, quien llamó la atención con su publicación en su cuenta de redes sociales, dijo, Me emocioné mucho cuando vi a Hazal por primera vez. Logró sorprender al mundo de las revistas con sus palabras. Esta declaración causó un gran revuelo ya que era la primera vez que Ulusoy expresaba abiertamente sus sentimientos. Las respuestas a las preguntas sobre cómo empezó su relación con Hazal Kaya salieron a la luz con esta sincera confesión. El entusiasmo de Ulusoy por Hazal Kaya reveló una vez más cuán especial y llena de profundas emociones es la relación entre estos dos. Esta romántica confesión, que atrajo la atención del mundo de las revistas, también afectó profundamente a los fans de Sagata Yulusoy y Hazal Kaya. Esta sincera declaración del famoso actor no solo fue un detalle de la relación, sino también un soplo de aire fresco en el mundo de las revistas. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. No olvides suscribirte a mi canal. Adiós. Quédate con nosotros. Alfa.